¿Cómo se ha evolucionado? Quiero cantar esta canción que escribió Quique González de un poema de Luis García Montero y es Aunque tú lo sepas. Quiero cantar esta canción que escribió Quique González de un poema. Quique González de un poema. Y he dormido en los coches. Quiero cantar esta canción que escribió Quique González de un poema. Quique González de un poema. Quiero cantar esta canción que escribió Quique González de un poema. 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 Quique González de un poema.